¡Hola chicos! Bueno, ya estamos después de varios días por aquí de nuevo Este es el mapa del proyecto del avión que estábamos haciendo Que se estrellaba aquí y todo eso, ¿no? En este mapa esto es nuevo Ya que lo voy a hacer otra vez de nuevo Vamos a ver, es que tuve un problemilla Que resulta de que no me acordé de hacerle una copia al proyecto ese Entonces hubo un error, pero un error gordo Interno Con el motográfico Y vamos, se me estropeó totalmente Totalmente que no lo pude Tuve que coger y borrarlo completamente Porque no había forma Entonces He estado haciendo varias pruebas y varias cosas Digo, bueno, pues lo voy a hacer de nuevo Con el mismo avión Como eso ya está, los tutoriales hechos, es fácil Con el mismo avión y todo Mismo personaje también En todo Lo que pasa es que le vamos a añadir también varias cosas Entonces Este mapa No sé si os lo dije O creo que si lo visteis Ya Este mapa tenía por aquí arriba ¿Eh? Tiene aquí arriba sembrado Una Unas casas de campo, ¿no? Y unas cosas Entonces Como también tiene muchos montes y demás ¿Eh? Por aquí tenía ya puesto también algunos Unos ciervos ¿Eh? Para Ir a cazar, ¿no? Ir a comer Pero como están las carreteras estas Digo, bueno, y estas carreteras Entonces He pensado Digo, bueno Vamos a meter El coche también del Unreal 5 Que es muy guapo, ¿no? Pues lo vamos a meter también Y ya está ¿Vale? Entonces Eso es lo que He hecho Lo voy a A probar Por aquí Vamos a ver Que está hecho muy alto Demasiado Vale Vamos a ver si arranca aquí bien Estupendo ¿Veis? ¿Veis? El coche Que funciona perfectamente Marcha atrás Pero Pero También También le he puesto Lógicamente Como no podía hacer De otra forma El coche Estará aquí arriba En la casa No lo va a correr El personaje Hasta que no suba El jugador Hasta que no suba Aquí arriba Que ya vea Le podemos poner Una sorpresa Que tenga que entrar Una cochera O algo así Que esté el coche Y se encuentre De golpe El coche Estaría bien ¿Eh? Porque después El coche Para Para la aventura No va a venir Muy bien Soy muy malo Conduciendo ¿Eh? Pero El coche Se ve Que va De escándalo ¿Eh? Y las pistas Que hay aquí Tan buenas Todavía no le he hecho Nada aquí Vamos Esto es lo que yo quería Ahí está Bueno Vamos a ver Vamos a irnos Aquí al sitio Vamos a ver Lo primero que vamos a hacer Vamos a empezar ya Lo primero que vamos a hacer Va a ser Eh Creamos un proyecto nuevo Eh En un Real 5 ¿Vale? Y cogemos Voy a Voy a Apagar este Bueno No No Porque El que le apagaba Este Y vamos a empezar A ver Si empieza a salir Y vamos a empezar Desde cero Y ya está Vale Vale Bien Ya me ha abierto Entonces Lo único que vamos a empezar Que es lo único Que yo tengo Hecho ¿Vale? Es Games Y el coche Y el coche Le ponemos el nombre Y creamos ¿Vale? Yo no lo voy a crear De momento Porque ya lo tengo Aquí ¿Vale? Bien Ahora voy a abrir esto Para que veáis Las cosas que vamos A Vamos a ver Vamos a Poner Este es el vehículo Que es el que tenemos creado ¿Vale? Bien Una vez que lo hayamos creado Que haya abierto Ya Nos vamos Aquí A D Aquí Y Y Añadimos El till person ¿Vale? Este ¿Vale? Lo añadimos Yo tampoco lo voy a añadir Porque ya lo tengo ahí ¿Vale? Muy bien Ahora ¿Qué más cosas vamos a agregar? Vamos a ver Vamos a agregar El stone Pine forest Ese está aquí Que es el mapa ¿Vale? Aquí está ¿Vale? Este Este es el mapa Que tenemos ¿Vale? Ahí El stone Fire Pine forest Bien Eh Primero voy a decir las cosas Que vamos a añadir El starter El content Lo tenemos Bueno Este Este Para los efectos De las cosas Que tenemos que poner Realistic Starter VFX Pack Volumen 2 Este Está Está gratuito También ¿Vale? Fx Es Este ¿Vale? Este es el que tiene los efectos Del agua Y de todas las cosas esas Que nos vienen muy bien Eh Vamos a ver Ya que Ya que estoy aquí Vamos a añadir otro Que todavía no lo había añadido yo Que era para los efectos De Los logs Y todo eso Que tiene muchos efectos Y es Eh Este Infinity Blade Effect Este lo vamos a añadir También ¿Vale? Eh Este es el nombre Que le voy a poner yo Eh Aventura Full Refugan Aventuras Full El nuevo nombre Que va a llevar El El proyecto ¿Vale? Ya os digo Que es el mismo De antes ¿Eh? Voy a añadirlo ahí Bien Eh Ah bueno Por supuesto Va a llevar Pistola El El Personaje Incluso Cuando viene ya En el avión Y todo Antes de estrellarse Lleva la pistola ¿Eh? El personaje Se lleva En la cintura La pistola ¿Eh? Porque se supone Que es un personaje En fin ¿Vale? Esto no es Todo el juego El Infinity Blade Que acabo eso Este tampoco Este es el del El carácter El 5 Código El Ani Starter Pack Este hay que subirlo ¿Eh? Yo aquí todavía no he puesto Código ninguno De ninguna clase ¿Vale? Bien Eh Nos va a hacer falta También El Animal Various Park Este Porque este Vamos a utilizar Algunas cositas Por ejemplo Para estos montes Vamos a A utilizar Este ¿Vale? Este ciervo Lo vamos a utilizar ¿Eh? Le vamos Este ciervo Lo vamos a utilizar Con una animación Y unas cosas Muy chulas El ciervo Va a tener Su inteligencia Artificial El ciervo Va a estar Paseando por ahí Eh Cuando se case De pasear Y trotar Y eso Se va Y de comer Y todo eso Se va A echar ¿Vale? A descansar Una vez que descanse Este vuelve a poner De pie Y vuelve a salir Si nos ve O no O le disparamos ¿Eh? Eh Si no lo matamos De golpe El ciervo sale corriendo Y ya no hay forma De poder Cogerlo Eso en el vídeo Eh Un vídeo que El último vídeo Que subí Se ve ¿No? ¿Eh? ¿Vale? Bueno Eso es Y este Este lo vamos a subir Pero este mayormente Es porque Tiene 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 algunas Algunas animaciones Que nos pueden venir bien ¿Eh? Como por ejemplo Para Coger Coger Y sentarse ¿No? Entonces Bueno Sentarse Y varias cosas más Tiene algunas animaciones Que bueno Yo He optado por subirlo También ¿Vale? Bueno Vamos a ver Primero Primero Una vez que ya Lo tenemos Todo subido Primero ¿Qué vamos a hacer? Eh Vamos a abrir El El Stone Pines Forest Este El mapa Y este El El Si Este se llama Mountains Mapa Level De Sea Ahí está el nombre ¿Vale? Este Lo vamos a pasar Que por eso No lo encuentro yo aquí Porque ya Ya lo tengo pasado A Vamos a ver Al mapa Aquí A A la carpeta de mapas ¿Ves? Mountain Este ¿Ves? Lo acabo de pasar Todavía no está ni guardado ¿Vale? ¿Veis? Bien Entonces Lo tenemos que tener aquí En la misma carpeta Del vehículo ¿Eh? Y todo esto Lo tenemos aquí Bueno Entonces Este mapa Ya El mapa Del vehículo No olvidamos Del ya Abrimos este Que se cargue bien Todo y todo Este Lo podemos marcar Así Nos venimos A Edit Project Setting Mapa y Nodo Y Aquí la flechita esta Se lo colocamos ¿Ve? Este lo dejamos ya Ahí Que En los demás mapas No 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 vamos a En principio No vamos a hacer nada Todo va a ser en este mapa ¿Vale? No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada No vamos a hacer nada No sé si vuelve a hacerlo aquí o hacerlo aquí ya en las montañas estas, está más guapo. ¿Ves? Como de esta forma tenemos ya que hacerlo. Sí. Vamos a quitarle a la cámara. ¿Ves? Vamos a buscar por aquí que tenemos unos llanitos por aquí sin... Vale. Vamos a colocar aquí el player star mismo. Ustedes podéis ponerlo donde queráis. A mí me parece buen sitio. Entonces vamos ahora ya a irnos... No al vehículo, el vehículo... No al vehículo, el vehículo... Eh... Autoposses... 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 Se lo colocamos... Y ahora por aquí arriba el input también. Autoposses... 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 ¿Veis? Vale. Ahí el cero, correcto. Para montarnos en el coche hay muchas formas, ya podemos ponerle después la que queramos. Si queremos, a lo mejor utilizamos, ya veremos a ver, a lo mejor utilizamos la más fácil, autoposes, que es muy rápida y punto. Pero como de momento no vamos a llegar a eso. Ahora, ya empezar con las animaciones. A ver, bueno, vamos a arrancar. Exacto. Vamos a tener ahí nuestros kilómetros, ya que ese, o sea, el cuenta kilómetro ese. Ya veremos después si lo quitamos y nada más que aparezca cuando... Está bien. Lo que pasa es que, claro, es empezar de cero, pero bueno, esto es rápido. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el vehículo. Empezamos con los problemas. Vamos a ver qué es lo que pasa aquí en el vehículo. No, no. ningún problema bueno pues de momento lo vamos a dejar aquí va ahora para que no sean muy largos los vídeos y ahora vamos a empezar también a a ponerle las habilidades o sea las habilidades, las animaciones y todo eso las animaciones ya sabéis como eran si no lo repito anistarte paniquín mes y aquí a este esqueleto en este botón derecho del ratón delete borrarlas entonces ahora aquí buscamos esqueletón sk 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 margé esqueletón esqueletón este y reemplace referencias y ok salvamos nos venimos nos venimos otra vez y aquí tenemos todas las animaciones entonces estas animaciones las marcamos todas mapas excepto el mapa el mapa no eso es pero lo que es los 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 blen splat y todo eso si podemos dejarlo marcado también ahora botón derecho del ratón asset action bulk edit via property matrix y nos sale todo esto bien ahora aquí file guardarlo todo borramos o sea quitamos la pantalla ahí arriba a la derecha nos venimos otra vez aquí nos venimos ahora content y ahora nos vamos aquí a charaster en charaster nos venimos a manekín v4 mesh no aquí siempre me equivoco no me acuerdo nunca vale este rig y ahora aquí eh eh este v4 v5 vale dock doble click y ya tenemos aquí a la derecha todas las animaciones eh pasadas veis esta la vamos a utilizar bastante muy bien bueno ahora marcamos las animaciones las seleccionamos todas pulsando mayúsculas pulsando mayúsculas pegamos y abajo vale exportar las seleccionadas las animaciones seleccionadas exportarlas y a donde las vamos a exportar pues las vamos a exportar a a la muchacha a la muchacha que es tier person no perdón charater mannequin no mannequin v4 sino este mannequin animación este sería importársela al hombre que da igual si le importamos a uno al otro va a ver pero bueno si lo hacemos ya vamos a trabajar con la con la mujer pues con la mujer y marcamos ahí le ponemos todas las animaciones a la mujer y ya las tenemos todas vale guardamos todo cerramos ahora nos venimos a charakter mannequin animación queen es la mujer vale y entonces si cogemos por ejemplo el de rifle aquí la tenemos disparando a la mujer no perfectamente y bueno ya no hago más largo el vídeo así que lo dejamos y seguimos en el próximo un saludito a todos y perdonad por la molestia pero más trabajo que más da a mi después tenés que borrarlo porque no bueno tenés que borrar el proyecto porque no funcionaba eso es horroroso vamos ahora ya le hago una copia no una sino dos copias tengo siempre venga un saludo y hasta luego un saludo un saludo